La Comisión Permanente solicitó a Pemex un informe sobre los trabajos que lleva a cabo en aguas profundas y los sistemas de previsión que tiene considerados para evitar accidentes o responder las contingencias que se pudieran presentar, así como el costo de los seguros condadados para cubrir las consecuencias de una situación de este tipo. En el punto de acuerdo que dio origen al dictamen se menciona que Pemex tiene mucho tiempo explorando en aguas profundas y entre 2002 y 2011 destinó recursos por 49 mil millones de pesos para esta tarea, por lo que cuenta con información sísmica en tercera dimensión de 107.792 kilómetros cuadrados. Asimismo señala que en ese tiempo se perforaban 21 pozos, de los cuales 11 son productores, y en este proceso la empresa estableció acuerdos de colaboración con compañías como Shell, British Petroleum, Petrobras, Intec, EREMA y Pegasus. Recordó que British Petroleum fue responsable en 2010 de la explosión de unas plataformas en el Golfo de México, por lo que es necesario que Pemex explique al Congreso en qué condiciones lleva a cabo la perforación de pozos. Es fundamental que considere todas las precauciones necesarias para evitar un accidente como el que provocó la explosión de la plataforma de British Petroleum. Refiere que en octubre de 2015 se le sintió que la petrolera aceptó pagar 20 mil 800 millones de dólares por los daños que provocó la naturaleza. Por otra parte señala que México tiene antecedentes en los que los juicios por recuperación de daños no son imparciales y por una empresa como Pemex y para el país pueden multiplicar el costo de un desastre.